Nosotros planteamos una mutual para las pymes porque, digamos, no somos sujetos de crédito de los bancos. No damos el piné en general. Entonces la propuesta es, desde una mutual, acercarnos a las pymes sin que la pyme sea sangreada por los intereses y sin que la mutual se funda por... O sea, es un difícil combo. Tenemos enemigos, digamos, el capital concentrado es el enemigo de una pequeña y mediana empresa que el 80% de esas pequeñas y medianas empresas tienen menos de 9 empleados y damos el 70% de la mano de obra del país. Esta cifra, por ahí siguiendo con lo que decía la Ministra, no es linda de consumir. Entonces me parece que hay que tenerla muy en cuenta porque nosotros estamos orgullosos de ser parte de la producción nacional, aunque tengamos 4, 5 o 9 empleados. Es parte de nuestro aporte cotidiano al proyecto nacional. Las casas pymes tienen un fuerte asiento territorial, ¿no es cierto? Y fundamentalmente ayudan en el encadenamiento de los distintos proyectos productivos, de servicios. Tratan de fortalecer todo lo que hace la gestión asociada en los distintos territorios. Y obviamente hay muchos que recién empiezan y que para construir en una mayor escala necesitan siempre la asistencia técnica. El Estado brinda asistencia técnica, pero qué mejor que una casa pymes que ya tiene toda la experiencia y la experiencia es mucho más fuerte que todo lo que uno pueda hablar, ¿no? Es el trabajo en el territorio, el darle las herramientas y los instrumentos para que mejoren su producción, para que se puedan insertar en la comercialización. Bien, hemos apoyado ya desde el año 2008 este esfuerzo por el asociativismo pyme urbano. Hay una larguísima experiencia de asociativismo de las pymes rurales, de los pequeños colonos, de los arrendatarios rurales, en los años muy difíciles del principio del siglo pasado, que constituyeron las cooperativas, el famoso grito de Alcorta y todos los diversos movimientos que hubo de los arrendatarios, los trabajadores rurales, se coronó con cooperativas que hoy son lo más exitoso de las empresas. Las cooperativas, los emprendedores, los mipymes, forman parte de este entramado social que nosotros venimos trabajando para construir, reconstruir. Nosotros decimos que el mercado interno es nuestro mercado y las casas pyme tienen justamente la inserción en el territorio porque son parte de ese territorio. Las pymes crecen en ese territorio, toman mano de obra en ese territorio. El producido de eso se desarrolla en el territorio y es un círculo virtuoso, que es lo contrario de lo que pasa con las grandes superficies, los grandes supermercados. Entonces, evidentemente, este proyecto nacional que nos incluye, del cual somos parte, es la forma en la cual claramente se demuestra que vamos por el camino correcto. La economía social que está creciendo, que es un concepto muy fuerte ya que incorpora la inclusión social, la distribución económica, da posibilidades que las cooperativas y mutuales se desarrollen. También da posibilidad a las pymes que entren dentro de este concepto porque nosotros también reflejamos un potencial productivo muy grande, un desarrollo local y a través de las casas pymes, que en este momento ya son más de 16 y van en camino de seguir creciendo, tenemos una fuerte inserción territorial. La fortaleza, primero que está en el movimiento cooperativo y mutual, no tengas ninguna duda, pero la fortaleza está en este proyecto nacional que le da sostenibilidad a estas iniciativas.